Hora del almuerzo, capítulo 4. Conociéndonos. Ah, eran tus cascos, vale. Pensé que era la fiambrera por alguna razón. O sea, que era la fiambrera de alguien. Eso fue increíble. Sí, todavía estamos sorprendidos. Te enfrentaste a un jefe. Le lleva todo el rato haciéndolo. ¿Se te ha ido la pinza? Sí, pero aún así perdió. Da lo mismo. Es verdad, lo que importa es que tuviste el valor de plantarle cara. Y de usar esa palabra. Sí, esa. Oye, que esa palabra sigue estando prohibida, ya lo sabéis. Es increíble cómo sigues trabajando aquí. Yo ya lo habría hecho. Pero algunos estábamos pensando... ¿Te gustaría almorzar con nosotros? No podemos decir nada, porque si no decimos que no. Va a ser un sí. Y ahora vamos a almorzar con ellos. Vayamos al parque donde los puestos de comida. Claro, no sé. Decimos que no. Puestos de comida, pero si podemos comer en nuestras mesas. Es más eficiente. Estos dos entraron conmigo. Esto, tienes razón. Bueno, vale. Nosotros dos. Vosotros dos hacéis eso. Que nosotros nos vamos al parque. Jamás podré usar esa palabra. Ojalá pudiese. Especialmente cada vez que alguien dice una estupidez. Pero bueno, da igual. Ojalá todos fuésemos tan guays como tú. Así son las cosas. Soy débil. Ah, bueno. Le tenemos que decir que no. Como... ¿Tú crees? Claro. En plan, oye... Aunque sea difícil, quiero intentar decirla. Quizás solo necesite un poco de práctica. Venga, vamos. Bueno, quizás más tarde. Casi. Ojalá pudiese trabajar más rápido. Siempre tengo tanto trabajo. Tienes razón. Vaya. Que haya tantos trabajos es culpa de los gerentes. Pueden contratar a más gente o coordinar mejor. Yo también me merezco mi tiempo libre. Ok. O sea, que ahora vamos a decir que no. Pero a cosas que realmente se merecen. Me da mucho miedo bailar. Siempre he querido ir, pero... Me da la sensación de que voy a hacer el ridículo. Este juego empieza a ser demasiado realista. Quizás la próxima. ¿Por qué? Son mis amigos. No van a juzgarme. Iré a bailar. Claro. Lo que quieras, tío. Me alegro de que vinieras. Esa palabra que usas es peligrosa en los arbustos. Quizás los aprendices tenían razón. Los que se quedaron en la oficina comiendo. No. Sí, ¿en qué estaría pensando? Es una palabra poderosa y deberíamos poder usarla. En serio. Y negarnos a las personas que se aprovechan. O sea, estoy haciendo mi pequeña crew. ¿Es mi risa algo tan malo? Me echaron de una reunión por reírme. Supongo que me lo merecía. No, tía. ¿No me lo merezco? Sí, tienes razón. La próxima vez, le diré en su cara. ¿Qué es lo que es raro? En un barco. ¿Qué clase de parque es este? Mis bromas son malísimas. Me encanta contar bromas, pero a nadie le gustan. Supongo que debería parar, ¿no? ¿En serio? Vale, son muy malas. Supongo que tenéis que prepararos para la... Pro maldición. ¿Qué? ¿Está persiguiendo un cocodrilo? Qué aleatorio. Hot meals. Vamos a por comida, sí. Estoy hambriento. Un sándwich de falafel, por favor. Yo tomaré una sopa de fideos. Ni un kebab durum, pero sin cebolla. Marchando. Vale, un sándwich de falafel. Una sopa de fideos. Y un kebab durum. Con extra de cebolla. Lo he pedido sin cebolla. Oh. ¿Podrías comértelo igualmente? Venga. ¿Cómo que...? Ahí estamos. Vale, lo entiendo. Es culpa nuestra. Te prepararé otro. Sin cebolla. Bien. Esa ha sido increíble. Lo has conseguido. Loca. ¿Cómo te sientes? Me siento increíble. Vamos a comer. Qué bien. Qué felices, ¿no? Me encanta la comida. Me encanta el almuerzo. Claro, pero ella no tiene almuerzo. Un momento. ¿No tienes comida? ¿No quieres comer nada? Eh, ¿no te robaron Lea Fembre esta mañana? Todos los jefes la han robado. Es verdad, yo lo vi. Se la quitó el supervisor. ¿En serio? Pensaba que había sido el gerente. La tenía con él justo antes de que lo despidieran. Espera, ¿que lo han despedido? Es que no lo sabías. ¿Quién? Claro, se la han robado todos. Todos les han robado la fiambrera. Ella se llevó la fiambrera. Vaya, vale. Eso es. Sí, eso es. Amigos, tenemos que ofrecerle nuestra ayuda. Volvamos y recuperemos esa fiambrera. Oh, se van a unir los trabajadores. Ya sabes cómo usaremos la palabra. No. En realidad es... No. ¿Por qué? Ni. Colegas, por favor, enséñanos. No le he podido decirlo. He intentado. ¿Te apuntas? Oh. ¿Le voy a dar la cinta a todo el mundo? No, ¿cómo? No sé muy bien qué está pasando. ¿Estás ya? Puedo hacer esto. Una hamburguesa pequeña, por favor. Sin cebolla. ¿Pero vas a querer patatas también? Esto es más complicado de lo que pensaba. Eso es. Venga. Están aprendiendo. Estoy haciendo dieta y no quiero patatas. Están en ello. Ya está, vamos. Ahora bailar está prohibido en la oficina. Tenéis que dejar de hacer todos esos malditos movimientos traqueteantes ya mismo. Y no volveréis a repetirlos jamás. Yo... Es una forma de comunicarme y no molesta a las personas de mi alrededor. Si no molesta a la gente que te rodea, entonces está bien. Son como muy comprensivos todos. Qué majos. De acuerdo. ¿Estás ya? Adelante. Tráeme un café. Y yo estoy más cerca de la cocina que tú, pero me da más pereza. ¡No! Hazte tu maldito café. Me aburre tener que hacer café para ti. Ok, ir a por café para otro. ¿Seguro? Sí, dilo. Tus chistes son malos. Así que también deberías sentirte mal. Perdona, lo siento mucho. Vas bien, sigue así. Vale. Tus chistes son horribles. Qué majos. Bueno, a eso le contesto. Estás siendo... Estás siendo... Gracionable. La verdad es que sí que son malos, eh. Ah, el cocodrilo ahora va con ellos. Por alguna razón. Ya estoy. Eh, ¿qué está pasando? Oh, gracias por preguntar. Yo necesito que vayas y te quedes todas las noches durante una semana. ¿Qué? Pero mis planes... Yo... Esta noche tengo lío. De hecho, todas las noches tengo lío. Bastaderas extras. Ya. Bastaderas extras. Bien. Mirad qué bajos. Qué simpáticos son. Eh, directora. A ver. ¿Qué pasa? Hola, pringados. Un momento. ¿Ya se acaba el almuerzo? Estaba tan ocupada, ha sido tan increíble, tan increíble que olvidé comerme esta comida. Te vuelve el al aprendiz. Sí. ¿En serio? Volve el al trabajo. No. ¿Perdona? ¿Qué ha sido eso? Nada. Uy, uy. ¿Qué acabas de decir? ¿Se han ido corriendo? Ah, hola, aprendiz. Me alegro de que hayas vuelto pronto. Ahora podemos terminar nuestra reunión. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, tu evaluación. Buu. Rendimiento. Jame paz. Buen intento, aprendiz. Repito, tu rendimiento es insuficiente. ¡Uy! Joder. Que me tira para atrás, da igual lo que haga. Tendrás que esforzarte más. Me río de ella, da igual lo que haga, ¿eh? Guau, eh. Me alegro de verte, este es el que me hizo el almuerzo. Hola, la, no sé muy bien si es un chico o una chica. ¿Acabas de comprarte el almuerzo? ¿Dónde está la fiambrera que preparé? Ay, pobre. Lo entiendo, no te preocupes. De todas formas, no era nada del otro mundo. He tenido tiempo para pensar, ¿sabes lo que digo? Sobre el alquiler. Me ayudará mucho que pagues mi parte otra vez. ¿Sabes qué? Tómate tu tiempo. Tengo que irme de todas formas. Que aproveche tu almuerzo. Bueno, tu comida. ¿Tienes amigos? Ja, no los llamaría amigos si no se hace cargo del alquiler. Menudo perdedor. Supongo que por eso se junta contigo. Para sentirse mejor consigo mismo. Vaya panda de perdedores. Ah, y tengo ahora doble carga. Vale. ¿No? Ahora la tiraremos por todos los sitios donde nos ha tirado ella. Ah, estos son los que entraron conmigo. Los aprendices. Adiós a la piña, que la ve. Una princesa está enfrentándose a la directora. Psst, vaya. Siste malo. ¿En serio? Mira. Ah, ¿qué? Ya veo. Te he subestimado. Incluso en tan poco tiempo has logrado hacerte así de fuerte. Llevas solo un día en la empresa. Mi evaluación final por tu desarrollo. Bueno, ni siquiera un día. Cinco de cinco. Lleva una mañana. O sea, están ahora en la hora del almuerzo. ¿La directora ha sido derrotada por un aprendiz? Increíble. Guau. ¿Qué es este escándalo? ¿Más empleados rebeldes? ¿Quién es esta señora? ¿C o yo? No, tú no. No, tú no. ¿Se va a llevar mi almuerzo? Guardias. Es hora de hacer las cosas bien. Todos. Van reunión de empresa. Ahora. Oye, bonita fiambrera. ¿Cómo no? Al aprendiz. Ah, tú también estás despedida. Lo sabes, ¿verdad? Al aprendiz. ¿Qué? Al aprendiz. No subestiméis. Al aprendiz. Vale, si tú lo dices. Se lo lleva como si fuera un palo. ¿Puedes levantarte y recoger tus cosas? No puedes quedarte aquí tirada. Ya, lo siento.